hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy luis y brián para los que no me conocen y bueno vamos a empezar el mes de mayo con vídeo y con este hermoso pastel que van a ver a continuación bueno vamos a empezar en betonando nuestro pastel este es un pan de 10 pulgadas relleno de mocha y crema pastelera lo estamos en betonando a un tono rosadito en un tono rosa vieja o un dusty rose súper súper bonito aquí si me ven haciendo gestos es porque estaba en vivo en tiktok así que si ustedes no me siguen en tiktok vayan y síganme como arroba luis se verían 1989 ahí hago vídeos en vivo de decoraciones casi todos los sábados y cuando tengo pasteles en los días de semana también hago en vivos en tiktok y pues siguiendo aquí lo vamos en betona muy bien ustedes saben amigos que a mí me gusta dejar mis pasteles lo mejor posible lo más lícito posible no importa lo que me tarde ustedes saben de que me gusta hacer mi trabajo muy bien hay unas personas que no les gusta que dicen que yo soy muy lento bueno y bla 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 pero ustedes saben que siempre al final me quedan bien mis pasteles bueno la mayoría casi todos me quedan bonitos y pues eso es lo importante aquí le estamos quitando el exceso lo vamos a alisar muy bien y después de eso con una dueña que ocupamos para cubrir los pasteles le vamos a hacer en la parte de abajo lo vamos a cubrir con una línea en color blanco así como están viendo ahí esto no más es porque la decoración así es lo vamos a alisar después de eso para que quede muy bien lo vamos a alisar con esta espátula blanca espátula mágica con la que aliso mis pasteles verdad y después de eso realizarlo muy bien es que miren amigos aunque ustedes no lo crean esto tiene que ponerle esfuerzo 1 y ahora con la doña teco 21 o también puede usar la 8 41 vamos a hacerle una pequeña decoración en la parte de abajo así como están viendo ustedes ahorita yo en la mayoría de mis pasteles siempre le hago la decoración de bordes abajo no sé siento que se ven bonitos y aparte ayuda a que se mantenga más el chantilly perdón se mantenga más la leche que no se le salga y cuando lo dejo así sin sin ese borde siento que se le sale la leche aquí le pusimos perlitas le estamos poniendo perlitas blancas alrededor y encima y ahora le vamos a poner el topper de happy birthday con unas mariposas este topper lo pueden buscar en amazon yo lo compré en amazon y ya viene así con las mariposas incluso vienen extra mariposas para los cupcakes en este caso yo la voy a utilizar para el pastel le voy a poner dos a los lados así vienen con los palitos miren y las otras la puede poner alrededor se la voy a quitar le voy a quitar el palito y se lo puede poner alrededor la verdad que me gustaron estas rosas y tiene de dos tonos la misma rosa el rosadito y el rosadito fuerte pero como con brillantina me gustó y pues aquí le estamos poniendo si se fijan en una el fondo es rosado y las orillas se ven como el rosado más fuerte y en otras el fondo es rosado fuerte y las orillas son rosado pálido y la verdad es que me gustó cómo está quedando este pastel el cliente ni se diga quedó súper satisfecho con el resultado y pues mira súper súper bonito está quedando nuestro pastel les cuento amigos de que la abuela ya va a venir nuevamente y voy a estar trayendo los vídeos blogs en este canal porque ya el otro canal de blogs pues ya ya no puedo subir vídeos está desfasado ya ese canal entonces lo voy a estar trayendo acá así que aclarado y de haberle dicho esto les seguimos poniendo las mariposas a nuestro pastel ahí le estoy quitando los palitos a las mariposas porque es que venía el topper y las mariposas para los cupcakes pero como yo no estaba haciendo cupcakes y necesitaba mariposas para ponerle alrededor entonces tuve que quitarle el palito a las mariposas y bueno que les puedo decir este pastel está quedando súper hermoso y la verdad es que la clienta quedó satisfecha y así quedó nuestro pastel si la clienta está satisfecha eso es lo más importante para usted recuerden que el cliente es el que tiene que quedar satisfecho con su trabajo no las demás personas y ustedes siempre hagan lo mejor posible y verán que sus clientes siempre estarán ahí con ustedes y miren qué hermosura de pastel la que acabamos de hacer la verdad que a mí me gustó y como les digo aquí estaba transmitiendo en tiktok y por eso salen esas cositas tal vez de saludando y todo y pues bueno ahora llegó el tiempo de ponerlo en su cajita lo vamos a poner en su caja porque ya lo iban a traer ya iban a llegar a traerlo y pues estas cajas no las cierro por completo porque si no dañan el pastel ahí le voy a poner unas grapas para que se sostenga y quede muy bien amigos gracias por apoyarme siempre lo voy a estar leyendo dejen su comentario dejen su like ya saben suscríbanse si no lo han hecho y créanme que voy a estar más al pendiente aquí de ustedes y le voy a traer mucho más vídeos así que que Dios lo bendiga y nos vemos en un vídeo próximo adiós adiós adiós